El monoriel retrofuturista de la ciudad de Chiba es una aventura turística por sí solo. En el año 2012 se propuso un nuevo monoriel llamado el volador urbano que originalmente tenía la intención de llevar un piso de vidrio para el disfrute del viaje. Aunque dicha intención fue rechazada por los usuarios con miedo a las alturas, un pequeño cuadrado de vidrio solo es visible en la cabina del conductor, desde el cual se disfruta de la experiencia de volar por encima de los tejados como pájaros. Japón ha ampliado enormemente su oferta de transporte ferroviario, incluido el sistema de monoriel, por ser práctico, rápido y económico para la construcción, y por estar encima de la infraestructura vial, no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal, desplazándose sin hacer mucho ruido que un tren convencional, con mayor capacidad de pasajeros que un autobús, y llegando a tiempo a las estaciones. El 27 de junio de 2001, el monoriel urbano de Chiba fue certificado por el libro Guinness de los Records como el monoriel colgante con la distancia operativa más larga del mundo hasta el año 2017.